¿Por qué esta vez ni siquiera me he sorprendido al despertar y ver la realidad? ¿Será porque tal vez ya estoy acostumbrado? Por desgracia ya no me sorprende nada Los años van pasando, ¿qué haces español? Y un día te preguntas ¿qué es lo que he vivido? No ha sido diferente, toda la vida igual Mientras se va escapando lo que más querías Ya no recuerdas de aquellos días, ya ni siquiera intentas acordar Busca recuerdos en tu cabeza y no te vas a comprender ¿En qué momento perdiste el camino? ¿Dónde están aquellos amigos? Baja el tiempo y vas olvidando aquello que te hizo feliz La vida te compre el prevenido atención Y pasa por tu lado sin pararte a pensar ¿Dónde está lo que has vivido? Ese tiempo es el túo ¿Qué será lo que aún te queda por vivir? ¡Gracias! 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 Acerrando a aquellas fotos no quieres olvidar Todo en los momentos que quedaron atrás Otros pensamientos recorren tu cabeza Hay que disfrutar lo que queda por vivir La vida te coge este venido a traición Y pasa por tu lado sin parar a pensar Todo en los momentos que quedaron atrás Y será todo aún que queda por vivir ¡Oh!